Muy buenas tardes, queridos amigos, estamos en tiempo de deporte en directo en la 8 Zamora, las 5 y 35 minutos de la tarde, 35 minutos por delante para hablar del deporte local y provincial y para desgranar el fin de semana polideportivo. Se incorpora el club baloncesto Zamora al espectro deportivo, era el que restaba, mañana a partir de las 8 de la tarde se estrena el cuadro blanquiazul y el balonmano Zamora que necesita ganar como sea y uno de sus componentes, Rafa Paulo, dice que va a ser este fin de semana. Sí, yo creo que sí, que estamos trabajando muy duro y esta semana ha sido muy buena, yo creo que estamos trabajando muy bien y la victoria está muy cerca, creo que vamos a conseguirla este fin de semana. Bueno, que tienen el equipo del año pasado para ahora, no hay muchos cambios, entonces es una gran más valía para ellos que están todos juntos a mucho más tiempo que nosotros. Rafa Paulo, va a ser este fin de semana la primera victoria del balonmano Zamora que tan solo tiene un punto y visita la cancha de los gallegos de el Novas, es uno de nuestros platos fuertes de este primer calentamiento de la temporada, vamos a poner en orden la agenda, la cartelera con voces, con imágenes, con protagonistas, venga nuestro sumario de cabecera. Y llega otro reto para los de David Movilla en Orense mañana a partir de las 5 de la tarde en Oira frente al tercer clasificado, los dos partidos que ha jugado el equipo de Asburga en su feudo, los ha ganado el más difícil, otro reto para este equipo que está maravillando, veremos y escucharemos las valoraciones en la previa del conjunto rojo y blanco. Y comienzan los Alpes para el Villaralbo que tiene que visitar a Lávila el domingo a las 5 y después recibirá de manera consecutiva a los otros dos candidatos al ascenso al Cristo de Palencia y después a la Unión Deportiva Salamanca, escucharemos las valoraciones previas de Pablo Gil. Y comienza el espectáculo, el CB Zamora campeón de la Copa de Castilla y León, mañana a 8 de la tarde ante la Roda, arranca la temporada en el Ángel Nieto, además con partido y con escenario donde habrá solidaridad y mano tendida a las organizaciones benéficas zamoranas. Veremos imágenes, sabremos cómo llegan ambas escuadras a este primer partido de Liga. El Recoletas-Tamarat que busca la continuidad ganó ante Unicaja de Málaga, imágenes que estamos viendo, y viaja a Valencia para medirse al Claret, al Piquen, que perdió en su primer compromiso de la temporada. Y se busca el triunfo, escuchábamos a Rafa Paulo, ante el Novás que no ha puntuado todavía en esta temporada, eso sí, tiene jugadores lesionados que ya van a reaparecer, entre ellos, por cierto, con casi 50 años, el portero, exportero de Teucro, exportero de Octavio o exportero de Cangas, que será una de las grandes atracciones, se retira en tierras gallegas. Veremos las imágenes antes de este partido con ese porterazo que ha recuperado el Novás, Javier Díaz. 5 y 38, luego sabremos un poquito más de ese compromiso del balonmano Zamora, también tenemos otras citas deportivas, pero destacan estas que hemos visto. Ahora destaca Ángel García, nos vamos hasta la radiación de deportes de la cadena COPE. Hola Ángel, buenas tardes. Hola Óscar, ¿qué tal? Buenas tardes, encantado lo primero, y agradeceros otra temporada más que hayáis confiado en mí para estas previas, para estar aquí una vez cada un par de semanas, tres semanas, para contaros un poquito lo que va a ser el fin de semana, y esperemos que sea una temporada brillante para los nuestros. Efectivamente, se incorporará algún compañero más, Ángel, el Zamora, a por la sexta, nos está maravillando. Bueno, pues nada que objetar para el Zamora al club de fútbol, cinco partidos, cinco victorias, cero goles en contra, el Zamora que va tremendamente bien, va a buscar y va a intentar buscar la sexta consecutiva, como decías, este sábado frente a Lorenzo, un partido por todo lo alto, primero contra tercero, o segundo, porque al final tiene la puntuación que el segundo, y va a ser un dolor en el que el Zamora puede dar un golpe encima de la mesa. Es muy pronto, pero golpe a golpe el Zamora sigue líder y va tratando de distanciarse del resto de rivales y hacer un arenteiro, que hizo la temporada pasada para llegar a primera federación, que es el objetivo, marcado, no de puertas para afuera, pero sí que en el entorno tenemos esa ilusión. Por lo tanto, partido importante para el Zamora ante el Orense, un Orense que está en un muy buen estado, de forma que ha arrancado también francamente bien la liga, y va a ser un partido muy atractivo, sin duda, el partido de la jornada en el grupo 1 de la segunda federación de Zamora, que llega con la recuperación ya de Teo García, la única baja de Parra, y todos los demás disponibles para un partido, repito, insisto y reitero, que va a ser súper atractivo entre dos equipos que están ahora mismo en su mejor momento de forma, en lo que llamamos de liga, dos equipos que han arrancado la liga de manera maravillosa. Vamos con la tercera división, el Villaralbo, al que le llegan los Alpes, ¿lo ves puntuando en Avilá? Bueno, seguimos en fútbol, efectivamente, el Villaralbo que ha empezado francamente bien también el campeonato, es verdad que el pasado fin de semana perdía en casa frente al Benvibre, tenía una parte de calendario inicial ante rivales teóricamente de la zona media de la tabla, media baja de la tabla, era donde aspiraba el conjunto azul 1 a conseguir los primeros puntos y coger sensaciones de que era una temporada nueva en la tercera federación, lo consiguió con muy buenos partidos y muy buenos resultados, aunque es verdad que el pasado fin de semana merecieron el empate y acabaron perdiendo ante el Atlético Benvibre. Ahora viene una racha de partidos ante rivales muy complicados, Palencia, Ávila, también luego Almazán, bueno, un montón de equipos difíciles, 3-4 equipos, incluidos también en Salamanca, en donde lo normal será no puntuar tanto, pero con esos puntos que tiene ya de colchón el Villaralbo, ¿por qué no soñar en que se ha quitado ese puntito de presión, esa losa que pueden tener equipos que de momento no han puntuado y le vale para ir este fin de semana al Adolfo Suárez y puntuar o recibir al Salamanca o al Palencia o al Almazán ir allí y ganar? Vamos a ver partido a partido, pero el inicio ha sido francamente bueno y toda la confianza del mundo para un proyecto y para un Pablo Gil y su equipo que están funcionando francamente bien. Ahora lo veremos, cambiamos de deporte, vamos al básquet, el Zamarate en Valencia y el estreno ilusionante del CB Zamora, Ángel. En cuanto al baloncesto, doble partido este fin de semana, tenemos al CB Zamora que arranca el campeonato, lo hace en casa, lo hace ante la roda, un rival que veremos a ver, porque al principio siempre hay muchas incógnitas por saber cómo van los equipos ajustando las piezas de cara a este inicio de campeonato. Un CB Zamora que este año sí que ilusiona mucho más que otros años, siempre había ilusionado, pero este año parece que el club va también de cara con ese objetivo de acabar en la zona alta de la tabla y pelear, quién sabe, si por un ascenso a la Liga al Eporo, pero lo cierto es que en pretemporada han dejado muy buenas sensaciones. Parece que este año los 7, 8, 9 jugadores que se han firmado de inicio son jugadores con mucho potencial y que son capaces de adaptarse al sistema de Saulo Hernández, quedan por llegar, como siempre, dos piezas que llegarán ya avanzada a la Liga en función de cómo vayan los resultados, pero repito e insisto que es un CB Zamora que este año ilusiona bastante más que otras temporadas. El Zamorat que tiene que viajar para medirse al pique en Claret, después de la victoria inicial, no está en su mejor momento, no transmite las buenas sensaciones que transmitía el año pasado pese a que no ascendió, pero entiendo que eso es porque todavía queda mucho por ensamblar y muchas piezas que meter en ese rompecabezas porque han llegado muchas jugadoras nuevas que no conocen incluso ni siquiera la competición española. Por lo tanto, mientras sea ganando, que se sigan conjuntando y este fin de semana viaje a pique en Claret. Saulo Rappel no es un rival de los más complicados, pero fuera de casa hay que tener cuidado. Perfecto. En Balomano se ven otras cosas. Yo no sé si tú las ves, se viajan a cancha del Novas. Puede llegar la primera, ¿no? En Balomano, pues también hablar de un Balomano Zamora. Antes hablaba del CB Zamora en buenos términos, también lo hago el Balomano Zamora porque es verdad que este año parece que hay cositas diferentes, parece que hay que ser o podemos ser un pelín más optimistas. Lo cierto es que llevamos tres partidos, un empate y dos derrotas. Aún no ha ganado el Balomano Zamora, pero las sensaciones, al menos a nivel personal, lo que he visto en pretemporada, me gusta algo más este equipo, la configuración de este equipo. Lo mismo luego llegamos y descendemos de calle, ¿no? Pero a nivel personal creo que el equipo da mejores sensaciones. Tiene algún problema en el puesto de central por la lesión de Andrés y que hay pocos efectivos, pero creo, insisto, que puede ser un buen año y este fin de semana para empezar puede ser el mejor partido como punto de inflexión. Juan Ante no vas, todavía no ha ganado tampoco Novas, ha perdido todo de hecho y puede ser el partido que necesita el Balomano Zamora como punto de inflexión para comenzar a puntuar de dos en dos. Fútbol sala y otras muchas citas, Ángel, para terminar. Nada, rapidísimo, fútbol sala, pues pendientes en Inter sala Zamora, que siga su buena racha y siga liderando la tercera división. El River Zamora para entrar a salir de la zona baja de la tabla, que ya ganó el pasado fin de semana. El Atlético, que recibe a Mieres después de dos victorias consecutivas. Debuta el fútbol sala Ciudad de Toro y también pendientes del fútbol femenino porque la Ovedana recibe en Casa Llanera, que es un equipo que también en teoría va a ser rival directo en la lucha por la salvación. Y el amigo es el Duero, que quiere también seguir sumando victorias, contar partidos por victorias para acabar en la zona alta de la tabla. Amigo, un placer. Bienvenido de nuevo a otra temporada más. Muy bien, feliz fin de semana a todos. Gracias, Ángel García. Vamos allá, balompié. Vamos con este Zamora Club de Fútbol que juega mañana en Orense a las 5 de la tarde. El Zamora que busca seguir sumando y seguir maravillando. Área rojiblanca. 5 de la tarde en Orense, no en Ocouto, que está en obras. Jugarán en césped sintético, en césped artificial. En Oira, en otro campo de la ciudad de Asburgas, el Zamora, como bien decía Ángel García, con la recuperación ya con el alta médica y deportiva de Teo García. Veremos a ver si entra finalmente en la convocatoria. Se mide a Orense, que es tercero, segundo empatado. Ha ganado tres partidos, ha empatado dos. No sabe lo que es perder y tan solo tiene dos goles en contra del Zamora. Recordemos, cifras de récord, 5 de 5, sin encajar goles el cuadro de David Movilla. El Orense, un equipo optimizado. Un equipo que juega muy bien, tiene datos y números muy importantes. A pesar de que le saca cuatro puntos el Zamora, David Movilla valora así el rival del cuadro rojo y blanco. Mañana, cinco de la tarde, en la ciudad de Las Burgas. Sí, es un reto, como bien dices, importante, difícil. Es un equipo que a mí, colectivamente, es el que más me ha gustado hasta la fecha. Tiene un ritmo muy alto de juego, tiene condición, tiene ritmo, dinamismo, verticalidad. Está muy bien optimizado, que está compitiendo muy bien, que tiene buenos futbolistas. Para mí, optimizados, pero buenos futbolistas. Es un equipo que se adapta a todos los registros. Es un equipo que en su campo ha ganado los dos partidos que ha jugado. Pero se adapta a todos los registros, diferentes estructuras, diferentes desarrollos de estructuras. Rotación de jugadores en Copa Federación, en Liga y siempre con una optimización de rendimiento. Es un equipo con mayúsculas para mí. Es un equipo que no dimite de ninguna fase del juego. Con esto quiero decir que se adapta a todas las circunstancias del juego. A mí me gusta, a mí colectivamente me gusta mucho y tiene 3-4 jugadores de un nivel muy alto. Cobadonga y Marino en casa. Son los dos partidos que ha sacado adelante el cuadro Aurensano. Efectivamente, perdía en Copa Federación 2-1 frente a la gimnástica de Torralavega. Pero en Liga todavía no sabe lo que es perder el césped sintético que también podría condicionar. Aunque yo creo que a estas alturas de la película a este Zamora ya no le asusta absolutamente nada. Importante, puerta cero, ahora mismo es lo que le está dando a Zamora. Una de las claves de las muchas variables que está ahora mismo proporcionando el éxito a Zamora es la portería cero. A partir de ahí se construye el equipo. Movilla decía ayer en sala de prensa que no se obsesiona por la puerta cero. Él no sale naturalmente a mantener la portería cero. Su equipo sale a muchas otras cosas. A defender bien y a atacar bien. A partir de ahí todo lo que llegue será positivo en caso de que se haga como ellos están entrenando y buscando de nuevo el técnico. Yo no planteo ningún partido con objetivo de mantener la portería cero. Planteo con objetivo de defender bien y atacar bien. Y esto va a esas dos cosas. Si defendemos bien tenemos más posibilidades de no encajar. Aún así hay un rival que juega. Si defendemos mal tenemos más posibilidades de encajar. Aún así también el rival tiene que tener acierto. Si atacamos bien tenemos posibilidades de marcar. Más posibilidades de marcar que si no atacamos bien. Esto es un todo y como he dicho más de una vez defender bien te ayuda a atacar mejor. Y atacar bien te ayuda a defender menos tiempo. Y también llega a crecido porque al igual que el Zamora el Ourense ganaba 0-1 al Compostela en el Vero Boquete el pasado fin de semana. Pasaba por la sala de prensa para comparecer ayer Asier Echaburu. El jugador de Onda Roa que al igual que verbalizó el fin de semana pasado a Pito Camacho antes del partido. Que no se obsesionaba con el gol aunque no es delantero puro pero es un hombre de ataque. Ayer Echaburu dijo lo mismo. El jugador vasco habla de que este equipo es capaz de todo. Un poquito más lanzado a la hora de hacer declaraciones que el entrenador. Así hablaba Asier Echaburu diciendo que estamos capacitados para cualquier cosa. Incluso ganar el sexto partido consecutivo. En este caso en Orense. Bueno, nosotros estamos preparados para la derrota, la victoria y para el empate. El míster trabaja en ello. Considero que somos un grupo que estamos muy preparados para todo. Y nosotros vamos a afrontar cada semana con la confianza de que podemos ganar todos los partidos. Y así vamos a hacer como las anteriores. Esta semana no va a ser diferente. Vamos a ir a Orense pensando cómo vamos a ganar. Que podemos ganar. Que tenemos las herramientas para ganar. Y así va a ser. Pues no se puede tener una mentalidad más positiva que la que tiene Asier Echaburu. Y eso también suma y mucho. Ya sabemos y lo dijo ayer también otra vez en sala de prensa. Siempre lo recalca el aspecto mental tan importante para el técnico David Movilla. Cinco de la tarde mañana en Orense. Mañana, recuerda, se podrá ver a través de las páginas web. Y de los canales de la televisión pública gallega. Y naturalmente el lunes veremos en la jornada el resumen de este partido. Que ojalá se salde con nuevos puntos y una nueva victoria para el equipo Zamorano. Vamos con la tercera división. Bajamos un escalón y conectamos la actualidad del club deportivo Villaralbo. Que llega un poquito dolido después de esa derrota del sábado pasado en casa ante el Atlético Benvibre. Juega en Ávila el domingo a las cinco de la tarde ante el Coco de la categoría. Todavía no es líder. Son el Salamanca ahora mismo. Que por cierto, el Salamanca no ha encajado gol en cuatro partidos. Lleva registros similares a los del Zamora. Eso sí, no lo ha ganado todo como el equipo de Movilla. Bueno, pues tiene que viajar al Adolfo Suárez de Ávila a las cinco de la tarde del domingo. Tiene nueve puntos en Ávila. Tres de manera consecutiva. Los tres victorias, los nueve puntos los ha logrado de manera consecutiva. Tras perder ante el Becerril. Precisamente ese equipo que estamos viendo en imágenes. Ante el Villaralbo en la primera jornada. Le metió en la última comparecencia en el Adolfo Suárez. Seis a la una con cuatro goles de Nabil. Que lleva seis goles. Es el máximo goleador, el Pichichi de tercera. Y está siendo el marroquí una auténtica, bueno, pues una revelación. Y la sensación ahora mismo de la tercera, del Grupo Octavo y del Real Ávila. A las cinco de la tarde, Real Ávila habla Pablo Gil, el entrenador del Villaralbo, sobre qué hay que hacer para tratar de hacer algo positivo en el Adolfo Suárez ante uno de los cocos, el Ávila. Al final nuestra idea principalmente es la de hacernos fuertes en defensa, como se está viendo en estos primeros partidos. Pero bueno, somos un equipo que no renuncia tampoco a tener el balón. Aunque sí que es verdad que el fin de pasado nos costó mucho conectar sobre todo con jugadores en las zonas interiores. Por bueno, no sé si por nerviosismo, por situaciones de estertidumbre o esa presión de intentar hacer buen partido. Pero la idea es seguir con nuestra línea de trabajo, aunque pueda haber modificaciones tanto a nivel táctico, a nivel de jugadores. Pero lo que te digo, no vamos a salir de la línea que estamos teniendo, pero creo que estamos haciendo un buen inicio de campaña. ¿Cómo se puntúa en el Adolfo Suárez? Pues lo que te digo, siendo un equipo muy sólido en defensa, intentando cerrar muchos espacios interiores, porque ellos a nivel, creo que te he dicho, individual, a nivel de juego combinativo son técnicamente muy, muy, muy buenos. Es un equipo con mucho dinamismo, con sobre todo muchas situaciones que han metido tres jugadores por fuera para intentar hacer superioridades. Bueno, lo sabemos, lo tenemos bastante analizado. Bueno, nuestra intención, por lo que te digo, hacer un partido sólido en defensa e intentar en ataque hacerles daño como creemos que vamos a poder. Cinco de la tarde en Ávila. Dejamos la tercera división. Es posible, por cierto, que haya cambios en el once del conjunto Villaralbino este domingo en el Adolfo Suárez. Dejamos, en este caso, el fútbol, la tercera división. Recordemos que en regional de aficionados Zamora B. Béjar, el sábado mañana a las cuatro de la tarde, y el Benavente ante la Bovedana. Habrá Derby el domingo a las cinco y media en el Luciano Rubio, entre los rojillos y el cuadro. Bovedano. Y en Liga Femenina, la Bovedana, que va a tratar de conseguir sus primeros puntos ante el Llanera. Rival propicio será mañana sábado a las cinco. En la Boveda de Toro llega un equipo que está pegadito a las Bovedanas, que no han puntuado, pero el Llanera Asturiano tan solo tiene un punto. Mientras, en la Liga con Alpi, se busca la cuarta victoria consecutiva de un Amigos del Duero, que está de dulce. Recibe mañana en valor y os seis y media al Navega. Puede ser el primer paso adelante de la Bovedana. Veremos a ver ante el Llanera, que tan solo tiene un punto el cuadro asturiano. Bueno, dejamos el fútbol, entramos en zona de baloncesto. Vamos con el showtime, vamos con el espectáculo. Entramos primero con quien debuta mañana, el CB Zamora, en el Ángel Nieto. Centro Comercial Valdera Doi, patrocina Zona CBZ. Trece partidos, trece causas. Cada uno de los partidos va a estar vinculado con una causa social. Y este primer partido, que se juega este sábado contra La Roda, a las ocho, en el Ángel Nieto, será a favor del Banco de Alimentos de Zamora. Y bueno, que participe la gente como bien pueda, porque no vamos a exigir a la gente de los alimentos y que llevan alimentos específicamente a los que digamos, sino a los que crean ellos que puedan llevar. Trece partidos en el Ángel Nieto, trece causas, trece organizaciones benéficas que serán protagonistas cada vez que juega en el Ángel Nieto el CB Zamora. Y empezarán por el Banco de Alimentos, así que a llevar alimentos mañana a ocho de la tarde para entregarlos en la previa o en el descanso, cuando quieras, de este compromiso. Que mañana abre la Le Plata frente a La Roda, que llega con nuevo fichaje. Llega Vilálovich, el croata, una media de catorce puntos por partido la temporada pasada en Melilla. Melilla en la Le Plata, un partido en el que hay depositadas muchas esperanzas. Estreno ilusionante con Suli Traoré siendo duda para este compromiso. Y Saulo que habla del debut de La Roda, presumiblemente superior el CB Zamora, pero los estrenos siempre llevan condicionante de desconfianza. Saulo Hernández habla del estreno y de La Roda. Hay que ponerles un ritmo de partido lo más alto posible. Son un equipo físico, son un equipo que los pivots saben jugar a baloncesto. Tienen ya experiencia en categorías superiores. Esa sensación de obligación, de ganas de agradar a tu afición y a tus compañeros y de poner todo lo que has puesto en la pretemporada en marcha, si durante el partido las cosas van mal, se puede convertir en un poquito de sobrepresión o de ansiedad. Jugar contra el equipo local de Zamora y Namora, entrenado por Saulo, un entrenador con muchísima experiencia en la Espeata. Y un equipo con bastantes novedades. Nuestro jugador del año pasado, Powell, uno de sus principales armas. Luego también el ala pivots estadounidense Kevin Buckingham. Y luego jugadores de la talla de Joseph Perry, Jake Ornaum, que estuvo también por aquí. Tony Naspers, un equipo que también lo ha hecho muy bien esta pretemporada. Esperamos un partido muy muy duro, además del viaje que eso siempre nos condiciona un poco. Pero bueno, también sabemos del potencial de nuestro equipo y creo que estamos preparados para conseguir la victoria en el Ángel Nieto mañana. Y era Antonio Moya, el entrenador del Global Caja. Global Caja es como si fuera caja rural en Castilla-La Mancha. Pues eso es Global Caja. La roda, Antonio Moya, que efectivamente habla de Powell, el jugador del club baloncesto Zamora, el combo del CB Zamora, ex componente de la plantilla de la roda. Por cierto, podremos ver, si no tiene ninguna lesión y finalmente puede viajar, esperemos que sí, al hermano de Siga Samar. Recuerda ser el jugador esloveno base del CB Zamora que volvió a Fuenlabrada, triunfó y está jugando en Berlín, bueno, con la selección eslovena, conjuntamente con Luka Doncic, bueno, pues su hermano juega en la roda. Ocho de la tarde habla Kevin Buckingham, el de Texas, uno de los jugadores franquicias del club baloncesto Zamora. Habla de sí mismo, habla efectivamente de que él se siente que es un jugador importante, que viene para darle ese salto de calidad al conjunto zamorano, pero lo más importante es jugar en equipo y que él viene a ayudar, no a ser ninguna estrella. Con la traducción de Saulo Hernández, Kevin Buckingham, recuerda el que anotó el triple para ser campeones de Copa el fin de semana pasado en Ponferrada. Que él considera esto un juego de equipo y que lo que quiere es ser parte de un equipo y ayudar a que un equipo vaya a otro nivel o que consiga otro estatus y que para eso va a dar, y doy fe de esto, 100% siempre en los entrenamientos y partidos. Kevin Buckingham fue de los primeros en llegar, bueno, yo creo que fue el primer fichaje que anunció el club baloncesto Zamora y sin duda va a ser una de las grandes atracciones esta temporada, en esta plantilla conformada antes de tiempo. A diferencia de otras campañas, tiene muy buena pinta este club baloncesto Zamora que mañana, reiteramos, a las 8 de la tarde se estrena en el Ángel Nieto. Dejamos el baloncesto masculino, aunque ahora volveremos también para dar un detalle de Liga Eva. Vamos con ellas, el cuadro de Vasconcelos, zona naranja. 5 y media de la tarde, Valencia, la capital del Turia, frente al Claret, frente al Piquen que llega de perder su primer partido. El Recoletas que llega, ahí lo vemos, imágenes ante el Unicaja de Málaga de sacar adelante su compromiso el pasado fin de semana. Con sensaciones agridulces, todavía falta mucho para que... Totalmente acoplado, no lo ha escondido Ricardo Vasconcelos. Las valencianas que cayeron en Navarra ante el Ardoi y el conjunto zamorano que tratará de conseguir la segunda victoria en una temporada en la que va a haber mucha competencia. Ricardo Vasconcelos, de momento, lo que ha visto en pretemporada y ese partido que estamos viendo, que fue el estreno liguero en el Ángel Nieto, así lo decía en este plato, está contento. Tenemos un equipo que trabaja bien día a día y tenemos otras posibilidades desde la idea de que si el equipo va bien, siempre el equipo gana, nunca un jugador. Así que lo que hay que hacer es piña, equipo y jugadoras con ideas claras cuando salen a la pista. Hay bastantes equipos potentes de este año. Creo que en los últimos años hay tres equipos, de verdad, me parece que van a controlar, pero hay alcobendas más. Este año hay como seis o siete equipos. Cáceres es una plantilla muy, muy interesante. Por lo tanto, creo que va a ser una liga muy igualada. Efectivamente, y es de lo que se trata esta temporada, ir conjuntándose. Ayer hablaba también Necevic en la previa, jugadora veterana, que tiene que darle también este año esa veteranía y ese saber estar en la cancha a la escuadra. Quizás un pasito más adelante de alguna jugadora de la que se espera un poquito más en esta campaña. Ricardo Vasconcelos, temporada en la que ya no va a ser el Coco o ya no es el Coco el cuadro naranja. Quizás temporada pasada, Ferrol y Zamarad. Este año ya hay cinco, seis, hasta siete equipos equiparables e incluso superior en presupuesto y plantilla que el cuadro naranja, lo recordaba el técnico Lusitano. Tenemos un equipo que trabaja bien día a día y tenemos otras posibilidades desde la idea de que si el equipo va bien, siempre el equipo gana, nunca un jugador. Así que lo que hay que hacer es piña, equipo y jugadoras con ideas claras cuando salen a la pista. Hay bastantes equipos potentes de este año. Creo que en los últimos años hay tres equipos, de verdad, me parece que van a controlar, pero hay Alcobendas más. Este año hay como seis, siete equipos. Cáceres es una plantilla muy, muy interesante. Por lo tanto, creo que va a hacer una liga muy igualada. De la tarde, el cuadro zamorano, el cuadro naranja, que tratará de conseguir, como decimos, esa segunda victoria. Y vamos a ver qué pasa con este equipo, con el Virgen de la Concha, con el Zamarad masculino. Recién ha extendido a Liga EVA, caía por 32 puntos en Marín y, ojo, porque recibe a las 11 de la mañana este domingo en el Ángel Nieto a Gijón. Equipo complicado, equipo que estuvo en Le Plata y que tratará de regresar a la categoría 11 de la mañana en el Ángel Nieto. Esta mañana hablaba su técnico, Sergio González, diciendo que, bueno, ya saben lo que es la Liga EVA, ya han comprobado los equipos que la conforman y que, pese a la dificultad, si no se cometen errores, podrá haber oportunidad de ir sacando algún partido adelante para intentar mantener la categoría, que es el objetivo primordial de este equipo del Virgen de la Concha, Zamarad. Lo va a tener complicado en la Liga EVA, pero, ojo, todo el mundo les está dando ya por descendido sin haber prácticamente empezado toda la temporada, pero hay que jugar. Y, lógicamente, ahora tiene un calendario duro. Marín y Gijón son dos de los candidatos, así que a dar la cara y a esperar la Liga, los rivales directos de la escuadra naranja. Dejamos el baloncesto, entramos en tiempo de Fútbol Sala. Vamos con el balonmano, Corazón Guerrero, naturalmente. Vamos con ellos. Corazón Guerrero, ahora hablaremos de Fútbol Sala. Y, ojo, esas imágenes curiosas ayer en la previa de la comparecencia de Fran González, al que estamos viendo en esas imágenes, haciendo hasta de sanitario, de fisio, vendando a Iago Costas, que recordemos que está jugando entre comillas y sin comillas, infiltrado y con ese duro vendaje que el propio técnico Fran González se encargaba ayer de realizar. Luego también fue el encargado de poner el micrófono, de ponerle el teléfono para grabar la rueda de prensa. Bueno, últimamente, Fran González, absolutamente chico para todo. Nos decía el propio técnico, ojo, sigo cobrando lo mismo. Así que, que quede claro que lo hago, porque soy hombre de club y porque aquí estamos absolutamente... El voto de Fran González, con ese vendaje, la verdad es que una persona cuando lleva tantos años en el deporte, en este caso en el balonmano, pues lógicamente se la sabe todas. Precisamente hablaremos ahora del pasado, tanto de Fran González en un pequeño pasaje. Vamos con lo deportivo, vamos con ese partido. Juegan en Novás, en Orrosal, entre comillas, ante el Novás, en Orrosal, en Galicia, en la tierra de Fran González, donde se vive y se respira mucho balonmanos. Mañana a 6 de la tarde, en un compromiso en el que podrían llegar la primera victoria de los zamoranos. Así lo decía antes Rafa Paulo, está convencido de que vaya a llegar la primera victoria porque se están viendo cosas interesantes. ¿Qué es lo que le falta a este equipo? Tener más continuidad, habla el propio técnico del balonmano Zamora, ayer hasta aficio improvisado, Fran González. Defendiendo, que lo estamos, yo creo que estamos mejorando la defensa. Sí que estoy a tener un ataque, todavía nos queda por conjuntarnos mucho más todos. El otro día, para mí, faltó continuidad, por ejemplo, de pelota, poquito a poco. Es que, ya lo dijo Rafa, que nueve personas nuevas es complicado de conjuntar. Tenemos que acelerar, porque no podemos dejar poquito a poco hasta enero. Pero sí que nos está pasando que tenemos momentos muy buenos, de repente bajamos muchísimo, volvemos otra vez a tener momentos muy buenos. Tenemos que tener una línea continua de momentos buenos, si no, pues pasará que no ganaremos. Fin de semana pasado, hubo cosas buenas, las exclusiones mermaron al equipo pistacho, pero en ataques están viendo buenas cosas, tiro exterior, también ataque fluido, abriendo defensas, gente con peso, gente con buena mano para tirar. Y en defensa, bueno, pues cuando defienden todos juntos, realmente es un equipo que puede, bueno, pues puede dar un buen rendimiento. Y veremos a ver si en Orrosal mañana se puede traer la primera victoria de la temporada. Decíamos, pasado, son hiper conocidos, son amigos, yo creo que hasta han jugado juntos 48 años. Javi Díaz, portero de Teucro, de Octavio, de Chapela, de Cangas muchas temporadas. Y, bueno, pues se va a retirar este año en el Novas. Estaba un poco tocado, es posible que mañana sea el guardarredes del conjunto gallego del Novas. Amigo, como digo, y compañero en estas labores gallegas del balonmano del propio Fran González. Suerte para el balonmano Zamora, vamos ahora sí, Futsal 8. El Atlético Buenavente que busca la tercera victoria consecutiva, el Caja Rural, que en esta segunda división B parece que ya el equipo de Marcos Vara se va adaptando a la misma. Va a jugar a las 7 de la tarde mañana en la Rosaleda ante el Mieres, ante el equipo asturiano que está en la zona media de la clasificación. El Atlético Buenavente que no puede perdonar este partido. Por su parte, nos vamos a la tercera división, el todopoderoso Inter Sala Zamora. Ahí tenemos imágenes de un equipo que ha arrancado como se le esperaba, con Chema Sánchez a la cabeza, tres partidos, tres victorias, goleando, marcando, defendiendo también muy bien y son líderes absolutos ahora mismo de la categoría. Bueno, pues van a jugar en Valladolid ante el Sport Valladolid. Será mañana a partir de las 4 de la tarde. Las Teurones Caja Rural que, bueno, pues esta temporada sí que parece que puede ser la definitiva para conseguir ese ascenso de categoría. Y por su parte, el River que recibe al Tierno Garbán a partir de las 5 de la tarde en el Manuel Camp. Hablamos del River masculino y el femenino. Ahí lo tenemos ante Alcorcón. Regresan otra vez a Zamora Capital, el equipo femenino del River Zamora, en la segunda división nacional femenina. Será ante un Alcorcón que también tiene tres puntos, al igual que las zamoranas que conseguían vencer en el primer partido de la temporada. Imágenes que estamos ahora mismo viendo aquí en la 8 en el calentamiento. Alcorcón, décimo segundo, tres puntos. River séptimo, también tres puntos, pero la diferencia de goles hace que esté muy por encima en puestos el conjunto de Pablo Rivas. Así que, mucha suerte también para el River Zamora. Ah, y no nos olvidamos que en la regional de aficionados de Fútbol Sala debuta fuera de casa en Segovia. Equipo, nuevo equipo de Fútbol Sala, el Ciudad de Toro. Y para terminar, muy rápidamente, mañana primer festival de barcos, dragones inclusivos en Aguas del Duero. Ahí tenemos esos barcos. Mañana van a ser protagonistas en la zona de los Tres Álboles y la ciudad deportiva con participantes de Azaica, de Asprosú, de Cáritas. En definitiva, una fiesta de este tipo de barcos que seguramente se habrán podido ver o hayan podido ver por el río Duero en los últimos meses. Deporte, competición y también solidaridad y deporte inclusivo. Lo dice el delegado territorial de Piraguismo, Rubén García Pedruelo. Participaremos todos juntos. Creo que esto es un proyecto ilusionante, en el que esto es el primer festival, pero tiene que haber muchos más festivales. Y animamos, como ha dicho bien Pilar, a los zamoranos que puedan bajar por allí. Tenemos un río en el cual no debemos vivir de espaldas al río, sino apoyarnos del río. Creo que es Zamora privilegiada para poder hacer estas actividades, al cual invitamos a todos los zamoranos que participen y que quieran bajar a probar esta experiencia única, que creo que está al alcance de todos. Una competición distinta, acuática, de barcos dragones y con ese tinte de la inclusividad mañana en el río Duero. Queridos amigos, amigas, como siempre, gracias. Volvemos, ¿cuándo? El lunes, para resumir todo lo que os hemos contado aquí, en este calentamiento. Feliz fin de semana, va a volver a hacer calor, disfrutemos del mismo. Y el lunes, aquí todos juntos, en la jornada. Adiós. ¡Gracias!